Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo un video que yo sé que les va a encantar. Es un video de decoración, no tenemos receta hoy, pero pronto volveré otra vez con las recetas, solo que yo veo que el tema de decoración les está gustando mucho, entonces vamos a hacer unas abejitas de mazapán y una cubierta como un panal de abejas de chocolate. También les quiero recordar que este 27 y 28 de junio voy a estar en Ciudad de México dictando dos clases, que son súper interesantes. Aquí abajo les vamos a poner el correo y el teléfono para que nos pidan toda la información, porque no doy la hora de llegar a Ciudad de México y estar con ustedes compartiendo todos los conocimientos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es decorar la torta. Ya en un video anterior les había enseñado cómo decorar una torta, se los vamos a mostrar aquí un poco rápido porque les vamos a poner el link de ese video para que ustedes lo hagan. Luego de decorar la torta, hacemos el mazapán, el panal de abejas y nos va a quedar esa belleza de torta. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos nuestra torta lista con la cremita y ahora vamos a hacer el mazapán. Para el mazapán me gusta mucho utilizar el procesador de alimentos porque, además que voy a hacer un mazapán que hacemos mucho en Colombia, yo sé que en otros países lo pueden hacer, pero es un mazapán muy adaptado a nuestra cultura colombiana porque no vamos a hacer el mazapán típico europeo que es con harina de almendras. Aquí lo vamos a hacer diferente, parece un poco dulce pero queda muy rico. Lo hacemos con azúcar polverizada, leche en polvo, leche condensada y esencia de almendras. Es algo que creo que lo hemos adaptado más a nuestra cultura ya que nosotros no tenemos muchas almendras. Entonces, lo vamos a hacer, queda perfecto para darle color y poder hacer las figuritas y aquí vamos, yo les voy a mostrar cómo se hace. En este procesador vamos a poner la leche en polvo, que es la misma medida del azúcar pulverizada o azúcar guía, también le dicen en algunos otros países. Un poquito de esencia de almendras, esto sí es al gusto o si quieren cambiar la esencia, pero acá en Colombia siempre le hemos puesto esencia de almendras. Le voy a agregar colorante amarillo, que es del color que van a ser nuestras abejitas, le voy a ir poniendo ahí al gusto. Si veo que me falta más, le ponemos más. Y la leche condensada no es una cantidad exacta. Yo voy a poner un poco, aproximadamente 50 gramos en este caso, para ver cómo me va homogenizando ya el mazapán y después ponemos más. Acá tengo otro ingrediente especial que se me había olvidado contarles, que es una cucharada de miel de abejas. Vamos a poner una cucharada de miel porque la miel ayuda a que el mazapán sea más flexible y no se nos vaya a secar muy rápido. Entonces voy a cerrar aquí ya el procesador de alimentos y prendemos. Voy a pegar otro poquito de leche condensada porque como ven, el mazapán todavía se ve como tierrita. Entonces voy a poner más leche condensada hasta que se nos forme como una bola en el procesador y listo. Miren el resultado. Ahí ya el mazapán se me homogenizó. Entonces lo voy a dejar. Ahora lo saco y empezamos a hacer las abispinas, las abejitas. Aquí tenemos un poquito de azúcar pulverizada que puse en el mesón para poder amasar el mazapán. Miren la textura tan bonita. Sobre todo cuando uno lo hace en procesador de alimentos queda súper bien. Voy a cortar acá un pedazo porque este que voy a sacar es para tener ahora de negro, para poder hacer las rayitas y los ojitos de las abejitas. Voy a empezar entonces a hacer la forma del cuerpito y ya de aquí en adelante entonces van a ustedes ir mirando cómo las hacemos. Voy a sacar como una especie de pedacito. Hacemos una bolita. Estas son unas abejitas como muy caricatura y son súper fáciles de hacer que eso es lo que me gusta cuando vamos a trabajar estas cosas que sean decoraciones fáciles y que todo el mundo las pueda hacer. Luego de hacer una bolita la voy a alargar un poquito que quede como si fuera un huevito. Y ahora ya les voy a mostrar cómo le ponemos los ojitos y las rayitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!